Haber conocido y poder hablar de la familia Hernández Es un placer para mí y creo que para muchos ¿Qué te puedo decir de esas cuatro generaciones de oftalmólogos sin fueguera? De la primera generación, el abuelo Rodolfo, todo un caballero y un profesional De la segunda generación, Rodolfito, como todos le decían Yo le decía a Rodolfo, el maestro, el profesor con quien me formé Como la primera residente de oftalmología en esta provincia Te puedo decir mucho, pero es demasiado La tercera generación, doctor Eduardo Lo formamos como oftalmólogo Pero además lo tenemos como de la familia Cariño, para qué Eduardo, brillante cirujano Cariñoso, amable Y la cuarta generación, Martica, Martelena También comenzó su formación aquí, la hija de Eduardo Hoy es una completa cirujana Al hacer un recorrido por la enseñanza de la oftalmología en la provincia Y revisar algunos documentos Nos encontramos que en el año 1930 El doctor Rodolfo Hernández Ferreiro Oftalmólogo natural de Matanzas Y graduado en 1929 Se desempeñaba como director del hospital civil Trabajaba además en el sanatorio de la colonia española Y la clínica Villalvilla Aparece así en esta familia La primera generación de oftalmólogos Después vendría su hijo el doctor Rodolfo Hernández González Quien, ayudado por su padre Empieza a realizar las actividades prácticas de la especialidad Con la enseñanza de tales conocimientos Hacia su primogénito Se inicia la historia de la docencia de esta ciencia en Cienfuegos Que en la familia Hernández transita ya por la cuarta generación Siempre hay un compromiso cuando tú haces cualquier especialidad La familia siempre nos han dicho a mi hermano que cursa el tercer año de la carrera de medicina Y a mí que debemos estudiar Debemos trabajar en aquellos que más nos gusta Aquellos que amamos Aquellos que somos capaces de admirar Pues sólo así vamos a ser buenos profesionales La misión Milagro fue una maravilla para Cuba y para Cienfuegos A ver, cómo decirte Antes de... se puede hablar de antes de la Operación Milagro y después de la Operación Milagro Antes de la Operación Milagro nosotros éramos un centro... No éramos ni siquiera un centro oftalmológico Era un servicio de oftalmología más dentro de un hospital general Antes de la Operación Milagro hubo una época importante también Que fue la época donde la CBM Que es una organización no gubernamental Ayudó mucho a Cuba No sólo a Cienfuegos, Cienfuegos también ayudó mucho a Cuba Con los avances nuevos desde el punto de vista tecnológico En la oftalmología Con la CBM nosotros obtuvimos Es decir, antes de eso se hacían cirugías sin microcopios, sin lentes intraoculares A partir de la CBM que fue en el 2000 Comienza otra ayuda desde el punto de vista tecnológico Comienza a entrar al centro oftalmoscopios quirúrgicos Y comienza a entrar los lentes intraoculares Que aquí en Cienfuegos se operaba sin lentes intraoculares Y en casi todo el país, excepto en La Habana Se operaba también sin lentes intraoculares Es decir, la primera ayuda importante fue de la CBM Donde operamos mucho Ya con técnicas quirúrgicas más modernas Y luego viene la Misión Milagro La Misión Milagro significó un desarrollo tecnológico importante para Cuba entera Porque la Misión Milagro Primero comenzó en La Habana Nada más en el Pando Ferrer Pero después la Misión Milagro fue en todas las provincias del país Es decir, en todas las provincias del país Se abrieron centros oftalmológicos como este Trabajar con Eduardo ha sido mi compañero de batalla Como digo yo, pasamos juntos en La Habana El adiestramiento para comenzar la cirugía con lentes intraoculares Después estuvimos los dos en la operación Milagro en La Habana también Bueno, después nos separamos Eduardo fue para Ecuador Me fui yo para Venezuela Pero empezamos a andar el centro este Que para nosotros fue una maravilla Porque fue llegar al desarrollo Y ha sido una persona extremadamente trabajadora Responsable Hijo de su padre Mieto de su abuelo Cuando yo andaba en los faceres míos Directores de policlínicos Que son de las tareas Que me dieron cuando llegase en fuego Eduardo Hernández, dondequiera que pasaba Saludaba Paraba a dar un saludo Sandrito que hace Sabiendo que era parte de la familia La oftalmología se enfuera Pero que estaba haciendo otras labores fuera Y paraba Eduardo Dondequiera que estuviese En un policlínico, fumigando Dondequiera, paraba Eduardo Ya una vez estando aquí dentro del hospital Ya como jefe de servicio de oftalmología Eduardo estaba de visita en los Estados Unidos Y un domingo me llaman a la casa Y me dicen Oye, recuerda que yo mañana tengo salón Y que voy a operar Y yo recuerdo que yo decía Me estás cogiendo Me estás tomando en broma Y no has llegado Y dice Bueno, yo mañana tengo cirugía Y yo planifique salón Planificamos la cirugía Pero de los demás cirujanos Que tenían ese día Y al otro día está Eduardo ahí En el salón Esperando para operar a sus pacientes Y ya estaba aquí incorporar el servicio Nosotros tuvimos que llamar A dos o tres de los pacientes Que sabíamos que eran de acá El mismo centro de fuego Para que vinieran Porque ya teníamos a Eduardo Que ya la semana anterior Le había dicho Bueno, todavía no ha regresado la visita Pero ya sabía incorporar Los valores humanos y éticos Que yo le puedo haber heredado A mi hija Que además heredé O aprendí De mis abuelos De mi abuelo Y de mi papá Son valores que Que van en la educación Desde que tú naces Puede ser que algo sea quizás Heredado, ¿no? Pero yo pienso que La mayoría de los valores Éticos Tu conducta Y muchas cosas Están en tu formación Y en tu educación Que empieza en la cuna Yo recuerdo una anécdota Que esto me la hizo La doctora Inés Que el abuelo de Eduardo Allá cuando la aristocracia De Cienfuegos Que era médico Y demás Pertenecía al club Cienfuegos Como asociado al club Y se invitó al presidente Que ahora No puedo ir a decirte el nombre Porque eso fue algo así Que en pasillo Me hizo el cuento Inés Que venía a visitar A la provincia de Cienfuegos Un presidente Y ahí se invitó A todo el gremio social Que Cienfuegos Importante A la aristocracia Y ahí estuvo El abuelo de Eduardo Y había un paso En que iban a saludar A los presidentes Y el abuelo de Eduardo Se negó Porque decía Que donde único Se marchaban sus manos De sangre Era en el salón Una de las anécdotas Que teníamos nosotros Del abuelo Abuelo Hostalmólogo Del padre De Rodolfo Rodolfo lo operó De catarata Y él vino con un lente De más diez En la carterita Porque cuando aquellos Se ingresaban los pacientes Y al otro día de operado Cogió su lente Para ver si veía Se lo colocó Delante del ojo Y miró alrededor Y dijo Que cantidad de doctoras Más bonitas hay aquí O sea Era una persona maravillosa Un gentleman Y lo mismo Rodolfo El padre Que Rodolfo El abuelo Que Martica Ahora Que está haciendo Que ya es especialista En oftalmología Y está haciendo Retina en La Habana Y tienen la mejor Opinión de ella Porque es brillante Y el tiempo Que estuvo haciendo Su residencia aquí Fue muy muy buena Y muy preparada Muy estudiosa Verdaderamente Ojalá Que los hijos De Martica O los hijos De Martito Continúen La misma trayectoria Que los abuelos Y el padre Porque todo Además de ser Buenas personas Han sido muy buenos Especialistas En la oftalmología Para mí Formar parte De una familia De médicos Saber que me anteceden Tres generaciones De oftalmólogos Tan talentosos Y consagrados Que se han dedicado Toda su vida A la oftalmología En Cuba En Cienfuegos Representa Todo un orgullo Pero también Un reto Y un compromiso Tanto en el plano Personal Como profesional Desde el hecho Tan cotidiano De encontrarme En ocasiones Caminando por la calle A pacientes De mi abuelo Incluso operados Por él Hace más de 30 años Y que me reconozcan Me identifiquen Como la nieta De Rodolfito O la hija Del doctor Eduardo Hernández Para mí Esto Me llena de alegría Porque me cuentan Anécdotas graciosas O incluso educativas De cuán profesional Era mi abuelo Y esto Me llena de admiración Por él Si hablo de mi papá Sí Todos los conocen Como el profe Eduardo Hernández Pero para mí Para mí Es simplemente Mi abuelo